Debes estar orgullosa Con tu posición social Debes estar orgullosa Con tu posición social Aunque se que con dinero Aunque se que con dinero No compras la dignidad Aunque se que con dinero Aunque se que con dinero No compras la dignidad Dices que soy un canalla Que no tengo corazón Dices que soy un canalla Que no tengo corazón No puedo ser bondadoso Con la mujer que no merece perdón No puedo ser bondadoso Con la mujer que no merece perdón Si es que ya no me querías Antes me lo hubieras dicho Si es que ya no me querías Antes me lo hubieras dicho Que preferías estar sola Para así satisfacer La ansiedad de tus caprichos Que preferías estar sola Para así satisfacer La ansiedad de tus caprichos Puedes decir lo que quieras Ya no lograrás herirme Puedes decir lo que quieras Ya no lograrás herirme Las mujeres como tú Las mujeres como tú Yo estoy seguro No pisan la tierra firme Las mujeres como tú Yo estoy seguro No pisan la tierra firme No pisan la tierra firme Las mujeres como tú